Queremos tener esta actividad para dar a notar la conformación de un nuevo sindicato en el Estado de Colima. Estamos compañeras y compañeros, trabajadores del Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima, que es conocido por todos como los CENDIS, los CENDIS Tierra y Libertad. Los compañeros, en una acción democrática, el pasado día 26 de marzo tuvimos una asamblea constitutiva donde cubrimos los requisitos que marca la ley para poder conformar un sindicato. Entonces estamos aquí presentes, compañeras y compañeros, para hacer este depósito, para hacer nuestro depósito formal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y poder obtener nuestro registro, nuestra certificación como sindicato. Pero desde el día 26 de marzo de 2018, en nuestra asamblea constitutiva, ya le dimos el carácter del sindicato, el cual lleva por nombre Sindicato Justo y Democrático de Trabajadores del Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima. Y le pedimos a nuestro compañero Omar Gómez, que él fue electo como secretario general del sindicato, que nos dé unas palabras. Muy buenos días, compañeras, compañeros y prensa aquí presente. Hemos citado el día de hoy para hacerles saber el por qué actuamos de esta manera con la iniciación de un sindicato. Ha surgido a la necesidad de que se nos han suspendido o se nos han retenido cinco quincenas, las cuales son básicas para llevar el sustento a nuestros hogares. Nosotros queremos seguir laborando y dando educación de calidad a los niños de la mejor manera. Pero como ustedes saben, también es necesario el dinero económico para sustentar gastos, rentas y todo lo que compete para nosotros. Nuestros compañeros y yo solamente buscamos la manera justa, directa, para llegar a quienes tengamos que llegar de la manera más adecuada, para que se nos hagan llegar todos nuestros adeudos. Y queremos solamente, no queremos pleitos con nadie, solamente queremos que se nos retribuyan lo que es de nosotros, nuestras quincenas, y que cada quincena el dinero sea constante, que ya no haya más trabas. Porque el gobierno del estado dice que son los sendí los que no nos pagan y los sendí dicen que es el gobierno del estado. Nosotros solamente queremos cuentas claras. ¿Quién es la persona que se encarga de nuestros pagos? A continuación les daré la palabra a nuestra compañera, la secretaria, Araceli. Trabajo y conflicto. Trabajo y conflicto. Araceli Corrales. Corrales. Bueno, buenos días compañeros y compañeras medios de comunicación. Yo soy la secretaria encargada de conflictos y problemas de este sindicato. doy a conocer por qué quisimos hacer este sindicato. ¿Por qué? Para luchar por nuestra justicia, para ver nuestro trabajo. También hay un problema que se está viendo en Sendy, que es la infraestructura. Todo eso lo han dejado caer. Lo que es el techo, el misala, hay muchos hoyos, el niño está propenso a animales, a lacranes. Pues ustedes saben que el trabajar con niños es una responsabilidad. Aparte, nosotros como colaboradores lo estamos realizando. ¿Por qué? Por el compromiso al niño, por el compromiso al papá. ¿Por qué? Porque el papá siempre nos ha apoyado. Han hecho rifas, han hecho ventas, nos dan la mayor fuerza para que nosotros sigamos dando educación a sus hijos. Este proyecto, Sendy, es muy bonito, pero la verdad, lo que es la economía no la saben manejar. Como dice nuestro secretario, ellos echan la culpa al gobierno. El gobierno ha hecho la culpa al que nos debe de pagar. Entonces, ¿dónde está eso? ¿A quién nos tenemos que dirigir? Es lo único por lo que nosotros estamos viendo, por lo que nosotros estamos luchando. Trabajar y obtener algo. ¿Por qué? Porque todos trabajamos por necesidades. Nadie trabaja por gusto. Porque tenemos hijos, porque tenemos familia, porque tenemos gastos. Aparte, yo hablo como mamá y hablo como colaboradora de trabajo. El alimento del niño se está desvaluando. ¿Por qué? Porque el menú es huevo, frijoles, soya. Díganme ustedes que el niño va a obtener una educación con calidad de esa manera. La verdad, ¿no? Todo esto tenemos que verlo y por quién estamos trabajando. Por ello. Pero también nosotros lo hacemos con gusto y cariño. Pero hay que dejar todo en claro y que esto continúe de una manera mejor. Comentamos lo de las finanzas que están mal decididas. La responsabilidad esa es de los que son encargados de sende. Creo que eso debe de ver el mantenimiento y ver lo que está mal. No dejárselo a los padres o los maestros. Porque yo me hice el cargo de mi sala en tapar esos agujeros con yeso. Pero eso no me compete a mí realizarlo. Si son ellos como encargados, porque hay una mensualidad que el papá está manejando, hay un costo que el papá está dando. ¿Qué hacen con ello? Obviamente tienen que ver por la infraestructura, por el alimento, por todo lo que ocupamos al encendio. Hoy hacen el depósito. ¿Cuándo tienen una respuesta a tu parte o instancia correspondiente para que ya quede? Es toma de nota, ¿verdad? Estamos solicitando la toma de nota del sindicato como sindicato nuevo. Pues la autoridad tiene sus términos. Según la ley tienen dos meses para darnos respuesta. Nosotros depositamos el día de hoy y vamos a esperar el término legal para la respuesta. ¿Cuántos son los que firman o forman este sindicato de manera inicial? Bueno, de manera inicial estamos formando el sindicato con 29 trabajadores. Que son trabajadores de los sendis de Armería, de Manzanillo, y los dos sendis de Tecomán y el sendi de Cuauhtémoc. Hay más compañeras y compañeros que tenían la intención en la asamblea de formar parte de la asamblea constituyente, pero por cuestiones de documentación que la administración de los sendis no les da a sus recibos, pues no podemos presentar una documentación que no tengamos cómo sustentar la que son trabajadores. Pero hay un grupo también fuerte que está en espera de obtener sus documentos para el judicial sindicato. ¿El de Colima y Villalobres? Colima y Villalobres, así es.